Desde el estreno de Volver al Futuro 2 en 1989, las zapatillas Nike, que se amarran solas a los pies de Michael J. Fox, han sido el objeto de deseo de millones de cinéfilos alrededor del mundo. Y por fin, ha llegado el momento en el que éstas podrán llegar a manos de los fans con el ansiado sistema de ajuste automático, tal y como se vieron en la popularísima película. Pero mejor conozcamos más acerca de las emblemáticas Nike Mag. A finales de los 80 se le solicitó al diseñador de calzado deportivo de Nike, Tinker Hatfield, hoy en día una auténtica leyenda del rubro, que diseñara una zapatilla de aspecto futurista para la secuela de la exitosa película Volver al Futuro. Así Hatfield creó una de aspecto estilizado, con paneles de luces y unos ficticios pasadores autoajustables que hicieron delirar a todos en las salas de cine. 15 años después, ya con Volver al Futuro 2 convertida en todo un ícono del séptimo arte, numerosos fans comenzaron a pedir en internet que estas zapatillas salieran al mercado, suponiendo que en la vida real ya existía la tecnología necesaria para fabricarlas. Así, luego de aproximadamente 6 años de arduo trabajo en los que tuvieron que desarrollar el modelo desde cero, Hatfield y su equipo lograron en el 2011 que salgan a la luz las Nike Mag. Zapatillas que reproducían con fidelidad el diseño visto en el film, con luces y una batería interna recargable. Sin embargo, para decepción de muchos, las Mag no contaban con el esperado mecanismo de ajuste automático. Aún así, 1,500 pares fueron subastados exitosamente en eBay con el objetivo de recaudar fondos para la fundación de Michael J. Fox, que realiza investigaciones sobre el Parkinson, enfermedad que padece este actor. Cabe añadir que ya en el 2008, Nike había lanzado 350 pares de las Hyperdunk Supreme Marty McFly 2015, un modelo evidentemente inspirado en la película, pero sin sus detalles tecnológicos. Más recientemente, en el 2014, las zapatillas canadienses Power Lace intentaron acercarse a lo visto en la película, mostrándonos en la plataforma de financiamiento Kickstarter, cómo se amarraban solas mediante un sistema especial. Asimismo, en noviembre próximo, y con nada menos que Cristiano Ronaldo como imagen, la propia Nike lanzará en algunas tiendas de Estados Unidos las Hyperadapt, que cuentan con luces LED, batería recargable y un sofisticado mecanismo regulable que detecta cuando alguien se pone la zapatilla para acoplarse al pie y ajustar automáticamente sus pasadores. Esta misma tecnología hizo posible que el 21 de octubre del año pasado, fecha en la que Marty McFly visitó el futuro en el largometraje, la empresa estadounidense anunciara la llegada de una nueva versión de las Nike Math, que, ahora sí, se autoajustan como en la ficción, para alegría de muchos, y, por supuesto, el primer par fue enviado al querido Michael J. Fox. Lamentablemente, estas zapatillas no saldrán a la venta, sino que serán distribuidas por un sorteo a través del cual solo 89 suertudos de Estados Unidos y Canadá podrán llevarse a casa un par de las exclusivas Nike Math 2016. Los interesados tuvieron hasta el pasado 11 de octubre para donar online 10 dólares, que servirán nuevamente para que The Michael J. Fox Foundation siga buscando una cura contra el Parkinson, y mañana, 17 de octubre, se conocerán a todos los ganadores. ¡Qué envidia! Estas son las Nike Math, las zapatillas más célebres de la cultura popular que todos, todos, quisieran tener en sus pies, y que ya son una realidad, al menos para algunos afortunados. ¡Gracias!